Hacer aproximadamente más de 90 pases por partido, es una suma muy alta para cuando un jugador, principalmente del medio campo, tiene que transitar hacia la elaboración y también hacia la recuperación. ¿Cómo analizas esto? Sí, es importante, más que nada es la idea que tenemos de nosotros de hacer muchos pases. También es importante no equivocarse, si hago muchos pases y me equivoco demasiado no sirve. Entonces intentamos hacer muchos pases y no equivocarnos para llegar con claridad al arco rival. A la hora de la salida del rival te veo que vas a la par del Rubilio, el 8 siempre va a ir a la par del 9. Sí, son movimientos que tenemos para distraer a los rivales. A veces me voy cerca de los centrales para después centrar y sacar a un central y que quede el espacio para que venga la pelota larga. A veces me vengo más atrás y voy a jugar de frente. Son distintos movimientos que tenemos, que tenemos que ir viendo lo que pide el partido y hacerlos. Hay una oleada en redes sociales que siempre ha dicho, me imagino que usted no es ajeno a eso. No tiene redes, pero usted no es ajeno a eso, Mariano. Me imagino que los mensajes ahí le mandan los amigos, que es que una parte quiere que usted se nacionalice costarricense. ¿A usted le gustaría jugar con Costa Rica? No, sí, como decís, no tengo redes sociales y la verdad no estoy enterado de nada de esas cosas, pero yo creo que en el fútbol nacional hay muy buenos jugadores, muy buena calidad, hasta que por el momento estoy bien en Zapriza. ¿No te interesaría? No, no es que no me interesa, es que yo siento que hay muy buenos jugadores para que se tengan que nacionalizar un argentino, pero aparte nadie me lo pide, no me lo pidieron, no es que me dijeron nacionalizate que te necesitamos que jueguen y nada de eso. Entonces yo tampoco voy a estar ofreciéndome ni nada de eso, porque ya digo, hay muy buenos jugadores, entonces respeto eso, que hay muy buenos jugadores en el fútbol de Costa Rica. Gracias, Mariano.